¿No quieres más que agua? Solamente agua. El señor que estaba sentado aquí y que te saludó, ¿lo conoces? Sí. ¿De qué? No tiene mucho tiempo aquí en Italia. ¿Y cómo lo conociste? Aquí mismo. ¿Aquí? ¿En este lugar? ¿En el bar? No, aquí en la serrera. ¿En el baile? Bailando. ¿Te pasa algo? No. ¿No querías venir a la playa? Estamos aquí. ¿Tienes hambre? No. ¿Pero qué te pasa? ¿Algo te pasa? Necesito dinero. ¿Dinero? ¿Para qué quieres el dinero? Para mis cosas. ¿Pero qué cosas? ¿Qué cosas? Algo. ¡Gracias! Música 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 Por favor, a Casa Gloria Yo ya estoy volviendo loca, ¿eh? No, estoy volviendo al hotel Tú te vas conmigo ¿Tú no oyes? Hay que pagar una cuenta también, ¿eh? Personilla No, no, pero No, no, pero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ públici! Gracias por ver el video 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 ¿No ha pasado por tu casa? No, no, cuando yo la vea yo le voy a decir que vaya Bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video